Leonardo Silva Revisorio 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 Ahora vamos a hablar de corazones. Algo que está muy intrínsecamente relacionado con nuestra cultura, con nuestra manera de pensar. A nosotros los cirujanos nos gusta decir que esa pequeña distancia que separa la piel del corazón, que son escasamente tres centímetros, a la humanidad le ha costado 2.500 años en cruzarla. Es algo impresionante. Pero ese corazón ha tenido una implicación en todas las culturas y ha sido venerado, odiado, maltratado y cuidado hasta nuestros días. En las culturas antiguas, por ejemplo, en la cultura griega, el corazón tenía una relación espiritual. Había una parte que era espiritual y otra parte que era física, la que estaba detrás del pecho. Curiosamente, cuando el egipcio fallecía, iba a un juicio, que era el juicio de Osiris, donde pesaban su corazón y en función de lo que hubiera hecho, pasaba o no pasaba al mejor mundo. Otras culturas, el corazón lo ha reverenciado como algo poderoso, una estructura que debía de ser dado a los dioses. Era algo que teníamos dentro, que era sagrado, que era valioso y que había que ofrecerlo. Quizás no era la manera más idílica de verlo, pero era como ellos lo veían. Y en nuestro mundo, ¿cómo vemos el corazón? Hoy conocemos el corazón al detalle. Entramos dentro, salimos, quitamos, ponemos. Somos capaces de navegar por él. Pero todavía, todavía, lo relacionamos con las emociones. El amor. ¿Cuántas frases hay que hacemos con el corazón, desde lo más profundo de mi corazón? Con la felicidad, con la honestidad, con el coraje. ¿Pero qué es el corazón verdaderamente? ¿Qué es el corazón para mí, que soy un cirujano? Verdaderamente, el corazón es una bomba maravillosa. Fijaros, late 70 veces al día. 24 sobre 7, 365 días y por 80 años. Hagamos un simple cálculo. Hoy, al final de nuestro día, habrá latido unas 100.000 veces en cada uno de vuestros corazones. Cuando acabe el año, unas 300.000 veces. 36 millones de veces. Y al final de nuestra vida, 3.000 millones de veces. ¿Qué máquina, hoy en día, es capaz de aguantar esto y no estropearse? Bueno, no siempre. Esto es la perfecta, la bomba perfecta. Algo que funciona día y noche sin parar, sin descansar. El sueño de la humanidad. Cogerlo, quitarlo y ponerlo. Algo fantástico. Algo que solo los que lo hemos podido hacer es una experiencia verdaderamente extraordinaria. Pero es que son 300 gramos de músculo que tiene una capacidad terrible. En un minuto, es capaz de llenar una botella de 5 litros. En una hora, un jarro de 200 o 300. En un día, una piscina de estas pequeñas que tenemos en los jardines. Y en un año, una piscina olímpica. Ahora, multiplicar esto por 80 y hacer un cálculo. ¿Qué bomba es capaz de hacer esto? Verdaderamente, es una bomba que, además, nunca se para. Porque si la paramos por 3 minutos, se acabó. Con lo cual, es una bomba que tiene que ser segura, fiable y eficaz. Pero durante muchos años, fue un territorio prohibido para los médicos. Era un territorio inexplorado. Era una zona a la de donde no debíamos jamás llegar. Incluso, en el siglo XIX, hubo una serie de cirujanos que dijeron que aquellos que se atrevieran a tocar el corazón perderían la estima de sus compañeros y colegas. Afortunadamente, siempre hay alguien que rompe una regla. Y este fue un cirujano, Louis-Din Ren, que en esa misma época recibió un paciente en su hospital que había recibido una apuñalada en el pecho. Después de varios días y viendo que el paciente agonizaba, decidió hacer algo en contra de todas las normas. Decidió hacer una pequeña incisión, llegar al corazón e intentar sudurarlo. Me imagino la cantidad de cosas que le pasaron a este médico por la cabeza cuando lo estaba haciendo, sabiendo lo que hacía poco unos compañeros suyos habían dicho. Afortunadamente, fue bien y ese paciente 15 días más tarde se fue a su casa. Habíamos abierto la primera puerta al corazón. Y eso era algo fantástico. Aproximadamente, 67 años más tarde, otro visionario, otra persona que tenía una amplitud de miras dijo, bien, podemos trabajar en la superficie, pero si yo quiero ir dentro, ¿cómo lo paro? ¿Qué hago? No puedo abrir un motor en marcha y arreglarlo. Se le ocurrió una idea magnífica. Hagamos un corazón de plástico que funcione igual, una máquina que sea capaz de suplir la función del corazón y del pulmón mientras yo lo puedo reparar. Y descubrió lo que utilizamos hoy en día todos los cirujanos cardíacos, la bomba de corazón-pulmón o la bomba de extracorpórea. Eso fue en el año 53 y el médico en cuestión era el doctor Gibbon. A partir de ahí, los cirujanos podíamos hacer lo que queríamos. Podíamos arreglar, podíamos quitar, incluso podíamos cambiar el corazón. Y eso ocurrió hace 50 años. En el año 67 se coincidieron tres cosas importantes. En primer lugar, había un paciente en un hospital en Sudáfrica de 54 años que tenía una infección cardíaca importante. Había tenido varios infartos y su corazón ya no daba más de sí. La noche anterior a este día, el día 3 de diciembre, una paciente había ingresado en el hospital, había tenido un accidente de tráfico y tenía un daño cerebral irreversible. Y en ese mismo hospital había alguien que estaba dispuesto a franquear todas las barreras. Era un cirujano que sabía estar entrenando específicamente en Estados Unidos en el tema de los trasplantes cardíacos. Ese día se hizo el primer trasplante cardíaco. Y dicen que Barnard, que fue el cirujano, cuando vio latir el corazón en el pecho del paciente, exclamó, Dios mío, funciona. Ni él mismo se lo podía creer. A partir de entonces fue una carrera imparable. Había comenzado la posibilidad de cambiar corazones. En el año 67 se hace el primero, al año siguiente se hacen muchísimos trasplantes. Y curiosamente, dos años después del primer trasplante, se hace la primera asistencia mecánica. Se cambia un corazón por un corazón artificial. Y ahí se paró todo. Esta era una fase inicial. Desafortunadamente, después de la euforia inicial y de que el año siguiente todo el mundo hablara del corazón, fue un poco el trading topic de la época, llegó la realidad. No estábamos preparados. Los resultados no eran todo lo bueno que queríamos. ¿Y por qué ocurría eso? Porque al final lo más sencillo era cambiar el corazón. Pero había una serie compleja de células en nuestro organismo que iban a rechazar ese corazón, lo que nosotros llamamos el sistema inmune. El sistema inmune, aparte de lo bien que hicieron las anastomosis o las conexiones del corazón, iba sistemáticamente a rechazar. Y el trasplante cayó en el olvido y solamente un pequeño grupo de cirujanos continuó investigando. A principios de los 80, a finales de los 70, aparece esta droga, la ciclosporina. La ciclosporina es una droga que se descubre de un pequeño hongo que está en el suelo y de repente nos damos cuenta que si se lo damos a los pacientes, estos pacientes son capaces de aceptar ese corazón. Es decir, estábamos controlando la inmunidad de los pacientes. Habíamos encontrado el santo grial. Aquello revolucionó el mundo del trasplante y verdaderamente el trasplante se convirtió en el patrón de oro para aquellos pacientes que no tenían ninguna solución ni médico ni quirúrgica. De tal manera que en muy poquito tiempo se empezó y se disparó el número de trasplantes hasta que llegamos a un momento en que ya no éramos capaces de subir, no éramos capaces de hacer más trasplantes. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que nos había ocurrido? Bueno, pues lo que había ocurrido era simple, que a pesar de que le estábamos a estos pacientes dando una calidad de vida excepcional, que los estábamos devolviendo a su vida normal, y os puedo asegurar que es fantástico ver un paciente que no se puede mover de la cama y cinco días más tarde está andando, está paseando, incluso corre en bicicleta, juega al pádel o al tenis y hay alguno que sube el kilimanjaro, que yo sería incapaz. Es decir, a pesar de eso y a pesar de que teníamos mejores tratamientos, de que conseguíamos que los pacientes vivieran más, etcétera, 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 había un problema y es que no teníamos donantes. Los donantes es un bien escaso y el equilibrio que habíamos mantenido durante los años iniciales entre los receptores, estaban enfermos y los potenciales donantes empezaba a desequilibrarse y cada vez teníamos menos donantes y más receptores. Y eso a pesar de sistemas como el nuestro que promueven la donación. Yo recuerdo cuando era residente, hace ya muchos años, me llegó a mis manos un pequeño cartelito de esos que promovían la donación y que decía, y todavía anda por mi despacho, decía, dona órganos, el cielo no los necesita. Y eso es una gran verdad, hay que donar. Entiendo que es complicado, entiendo que es difícil, pero la donación es fundamental para que podamos mantener programas de trasplante. Los órganos no los necesita el cielo, los órganos se necesitan hoy en día y aquí. Bien, a pesar de todo esto, no conseguíamos aumentar el número de trasplantes. Y llegamos a principios de este siglo, del siglo XXI. Estábamos ahí en un debate, es decir, no tenemos corazones, ¿qué hacemos? ¿De dónde los sacamos? Parecía que los corazones de cerdo, que era una promesa, se había parado con los problemas de los priones, y de repente decíamos, hombre, si teníamos unas máquinas que empezamos a utilizar hace tiempo y que como el trasplante fue también las habíamos dejado olvidadas. Sale un estudio, que es este estudio, que es un estudio que pone en evidencia que los dispositivos artificiales, para que nos entendamos, los corazones artificiales, pueden llegar a reemplazar a un corazón normal y mantenerlo funcionando. Y es cuando empezamos el debut y el despegue de todo lo que llamamos nosotros que es la tecnología del corazón artificial. Y pasamos de esto a la otra cosa pequeñita, es decir, pasamos de unos dispositivos grandes que intentaban emular al corazón con una pulsatilidad, con unos flujos que similaban a la contracción, a la sístole y a la diólogo del corazón, pero que requerían una tecnología que era un poco enorme, un poco difícil de manejar y que nos daba muchas complicaciones. Los ingenieros se pusieron a trabajar con los médicos, empezamos a buscar dispositivos, nos fijamos en los motores de los aviones y dijimos, hombre, si la turbina de un avión genera flujo y eso se lo conecta a un corazón, pues va a generar flujo. Y así aparecieron los dispositivos que llamamos de flujo continuo. Con un concepto diferente, habíamos perdido la pulsatilidad, teníamos el flujo continuo. Estos dispositivos hoy en día están disponibles y los podemos utilizar. y son tan pequeños como esto. Esto lo podemos poner en el pecho de un paciente y hacer que funcione. Y salió el concepto de soportar al corazón. Es decir, colocábamos estos dispositivos en el tórax, los conectábamos al corazón y este dispositivo ayudaba a que el corazón funcionara. Esto permitía mantener al paciente vivo y tener una calidad de vida aceptable. Estaba conectado a una serie de baterías, a una serie de controladores, pero el paciente puede salir, puede moverse, puede ir y puede venir. Es decir, en el fondo, vivir con un dispositivo de asistencia ventricular es limitante y esa es la radiografía que tiene. Es decir, metemos una gran cantidad de trastos dentro del tórax, pero permitimos que estos pacientes puedan irse a su casa. ¿Hacia dónde vamos? Pues a hacerlos más pequeños. Este entraba en la palma de mi mano, pero posiblemente en el futuro sean de este tamaño. Que esas baterías incluso estén integradas. Hoy tenemos un teléfono que tiene todo integrado. ¿Por qué no tener estos dispositivos? Y, por supuesto, estamos en la época de la comunicación inalámbrica. Tendrán que ser con dispositivos inalámbricos que se comuniquen con nosotros, que se comuniquen con los médicos y que nos den información y que nos digan está fallando, no está fallando, este señor necesita más flujo, necesita menos flujo. Algo que nos dé información. Y posiblemente llegue un día en que todo esté integrado en ese pequeño cacharrito. Que lo podemos poner dentro del tónax del paciente. Esto es en el caso de que le falle un lado del corazón y ese corazón asistido por este pequeño dispositivo pueda continuar funcionando de forma autónoma. Pero, ¿y si falla todo el corazón? ¿Qué hacemos? Bueno, pues si falla todo el corazón tenemos soluciones también. Es decir, le quitamos el corazón y le ponemos uno de plástico. Así de sencillo. Esto todavía es una tecnología que es un poquito obsoleta pero que ya empieza a funcionar y permite que estos pacientes se puedan ir a su casa. Son dispositivos que van a suplir completamente la función del corazón. La reemplazan por completo. Tienen ya una fisiología parecida a la normal. Tienen una pulsatilidad. Es decir, tienen válvulas, tienen diafragmas que se mueven y simulan mucho cómo funciona un corazón normal. Son de material sintético y eso tiene un cierto inconveniente a la hora de la hemocompatibilidad con la sangre del paciente. Pero tienen una tecnología que hoy en día es muy simple. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es hacerlos más sofisticados. Esto es lo que tenemos hoy en día. Esa mochila que lleva el paciente detrás donde lleva todo el sistema que controla y que alimenta su corazón. Bueno, no es que sea cómodo pero te permite hacer una vida por lo menos y esperar que te puedan trasplantar en algún momento. Pero ya vamos a poder reemplazar el corazón de forma más selectiva. Ya hay aparatos que son mucho más sofisticados que tienen sensores que nos van a dar información que se van a acelerar cuando yo corra, que van a parar cuando yo duerma y que incluso van a registrar los cambios de mi presión arterial. Estos dispositivos van a ser igual, corazones artificiales totales que van a tener cierto grado de pulsatilidad, que van a ser ya biosintéticos. Es decir, ya estamos trabajando en que el interior esté recubierto por células. Células que van a ser de animales, pueden ser tejidos como estamos utilizando por las válvulas y válvulas que van a ser biológicas. Es decir, va a haber una hemocompatibilidad perfecta y eso va a hacer que no tengamos problemas de coagulación, que no tengamos problemas de sangrado y va a hacer que sea más fácil de poderse llevar. Pero por supuesto van a ser más complejos y vamos a tener que solucionar más problemas tecnológicos. Pero estamos en ese camino. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es incierto, pero yo creo que es increíble. Esto que veis aquí es una célula que se ha sacado una persona de la grasa, se ha cultivado y se ha conseguido que lata. Esa célula late. Posiblemente en el futuro lo que vayamos a hacer es, pacientes que tengan los corazones estropeados, bien, lo vamos a sacar fuera del tórax, lo vamos a quitar las células dañadas, lo vamos a recelularizar y se lo vamos a poner y quitar el corazón artificial o incluso mientras tengan ese pequeño dispositivo colocado en paralelo, seremos capaces mediante catéteres de inyectar células en las zonas dañadas hasta conseguir que ese corazón se regenere o se recupere y poder parar el dispositivo de asistencia. está claro que también tenemos que trabajar en el mundo del trasplante, el mundo del trasplante funciona perfectamente, los resultados están siendo excepcionales pero hay que llegar a que estos pacientes desarrollen tolerancia, es decir, que no desarrollen el rechazo contra el paciente y lo acepten de forma natural. Albert Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento porque el conocimiento pone barreras. Os he demostrado que todos estos médicos rampieron esas barreras, no se podía hacer y ellos lo hicieron. Entonces, la imaginación es un arma muy poderosa, creo que hay que desarrollarla porque es el futuro de todos nosotros y sabemos que el futuro está por escribir aunque creo que va a ser apasionante. Gracias.